Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día, gracias por estar acá, los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones, si quieren estar conectados, si quieren estar al tanto de la información a últimos momentos, Cube en alerta máxima mientras las fuerzas rusas se acercan por todos lados, no olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano, muchas gracias, estaremos muy al tanto, muy pendientes de todos sus comentarios frente a esta información, vamos en viaje con la noticia, las fuerzas superadas de Ucrania ocuparon la capital de Kiev por tercer día el sábado mientras continúan todos los sucesos en el país, entre tanto el desafiante presidente de Ucrania les decía a los ciudadanos que defenderían el país, así es como lo tildan, un estallido iluminó el horizonte el sábado por la noche en la estratégica ciudad marítima de Myklop, en el sur de Ucrania, mientras los fuertes estallidos reverberaban en sus afueras, el sonido de las armas pequeñas y el impacto de múltiples marcaron la noche después de un día de tensión en la ciudad, un equipo vio a los soldados ucranianos atentar de advertencia y arrojar al suelo a presuntos aboteadores rusos de sus autos, después de reportes no confirmados de paracaidistas rusos que aterrizaron en las áreas del norte de la ciudad, se levantó un puente por primera vez en años, en un intento por cortar una conexión principal entre el norte y el sur de la ciudad, que se encuentra en una entrada del Mar Negro. A medida que el conflicto se traslada a las calles de varias ciudades del país, con el ejército de Ucrania superado en número que continúa reteniendo a las fuerzas invasoras en múltiples lugares, el ministro de Defensa ruso dijo que se ordenó a sus tropas que renauden su ofensiva en todas las direcciones. Un alto funcionario de Defensa de Estados Unidos advirtió el sábado que más de la mitad del poder reunido por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, está ahora comprometido dentro de Ucrania. Fuertes combates estaban en curso en la ciudad norteña de Kharkiv, que está cerca de la frontera con Rusia, mientras que había menos resistencia en el sur, dijo un funcionario estadounidense. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video, un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá. Noticias al día. Aquí imploró una y otra vez por ayuda, asegurando que el mundo le ha dado la espalda. La declaración del presidente estadounidense tras la invasión ordenada por Putin parecía confirmarlo. Nuestras fuerzas no están ni estarán comprometidas en el conflicto con Rusia en Ucrania. Nuestras fuerzas no irán a Europa a pelear en Ucrania, sino a defender a nuestros aliados de la OTAN y tranquilizar a esos aliados en el este. La pregunta que sigue a sus declaraciones es evidente. ¿Qué explica esta bofetada al llamado ucraniano por refuerzos? La respuesta parece ser tan simple como desoladora. El riesgo de un escalamiento de un choque directo de Estados Unidos con Rusia, que pudiera llegar al uso de las tácticas y escalar eventualmente a un conflicto nuclear, hace que sea simple y sencillamente imposible intervenir ahí. Estados Unidos actúa más bien por intereses geopolíticos, gravitar en zonas determinadas, como lo fue en Afganistán, lo fue en Irak, pero nadie va a ir a morir por Ucrania. Al temor de un retorno al escenario mundial de la Guerra Fría, se suma el hecho de que pese a diversos intentos por conseguirlo, Ucrania no es parte de la OTAN. Eso significa que el organismo no aplicará el artículo quinto de la Carta Atlántica, que obliga a una defensa colectiva de los aliados en caso de que alguno de ellos sea atacado. Pero enviar tropas no es la única vía para ayudar a Kiev. Este viernes, los líderes de la OTAN, incluido el presidente estadounidense Joe Biden, participaron virtualmente de una cumbre de emergencia para analizar precisamente la respuesta del organismo a la guerra iniciada por Putin. Los aliados de la OTAN activaron nuestros planes de defensa y como resultado estamos desplegando elementos de la fuerza de respuesta de la OTAN en tierra, mar y aire, para fortalecer aún más nuestra postura y responder a cualquier contingencia. La fuerza de respuesta está integrada por 40.000 efectivos con capacidad para desplegarse en cualquier escenario en un par de días. Activarla supone poner en alerta máxima a miles de tropas y un centenar de aviones en 30 posiciones diferentes para reforzar la seguridad de los países aliados del Atlántico Norte. Es la primera vez que se produce el despliegue de estas fuerzas. Es una respuesta importante, un símbolo muy potente que trata de ponernos un coto de contención para evitar el desborde de la crisis ucraniana. Y aunque la medida no significa poner tropas estadounidenses o de la OTAN en Ucrania, el organismo asegura estar enviando armamento al país para su defensa. Los aliados de la OTAN tienen y continúan brindando apoyo militar, pero también diferentes tipos de equipos a Ucrania. Eso también incluye sistemas de defensa aérea. Le transfirieron cantidades considerables de armamento, armamento de tecnología punta, misiles antitanques Javelin, cohetes descartables Enlo. Todo lo cual es armamento muy caro, muy sofisticado, que no se les porta a cualquiera y en cantidades gigantescas. Una buena parte de los tanques rusos ardiendo probablemente corresponden a esas armas. Por lo pronto, mientras las fuerzas ucranianas resisten con esas armas la embestida rusa, en las calles de Kiev civiles esperan con escopetas y molotov el país cuyo poderío militar los cuadruplica. Fernando, tú mismo decías en la nota que Estados Unidos no va a mandar a sus tropas para morir básicamente en un conflicto. Pero, ¿qué otras cosas, qué otras medidas podría implementar Estados Unidos, qué otras sanciones podría implementar en contra de Rusia, que podríamos ver en los próximos días, en las próximas horas, crees tú? A ver, una ayuda de la que se está mencionando muy poco y que es realmente fundamental, es la provisión de información de inteligencia táctica y operacional en tiempo real. Ayer, registros de inteligencia de fuentes abiertas, digamos, en redes sociales, en sitios web especializados, mostraban una enorme cantidad de vuelos de aviones de inteligencia electrónica, de la OTAN, británicos, norteamericanos, alemanes, volando en toda la zona del conflicto, sobre todo en el área sobre Ucrania y los países bálticos. También gran cantidad de drones, que eso sí, estaban volando directamente sobre Ucrania, obteniendo toda clase de información. Pareciera ser que una de las razones críticas, clave para que el ejército ucraniano haya podido contener con éxito hasta el momento o impedirle una victoria más contundente al ejército ruso, ha sido que ha podido concentrarse, ha podido recibir información muy detallada de dónde los rusos están concentrando sus fuerzas para lanzar sus ataques. Lo que implica que hay un canal directo de obtención de esta información de alguna parte, y esa parte solamente puede ser OTAN o Estados Unidos en forma directa. Un segundo elemento que también es bastante llamativo es que la capacidad rusa de sostener logísticamente sus esfuerzos ofensivos está, al parecer, siendo bastante más limitada de lo que se esperaba. El volumen de fuerzas que están siendo efectivamente comprometidas es muy menor a la cantidad de fuerzas que concentraron en las fronteras tanto de Bielorrusia con Ucrania como en la propia Rusia. Se habla de cerca de 60.000 hombres en lugar de los 200.000 y de alrededor de 1.000 vehículos blindados. Eso estaría mostrando una de las fragilidades estructurales tradicionales del ejército ruso, que es que de alguna manera ha concentrado su inversión en material de combate, modernizar tanques antiguos, etc. Pero no ha podido mantener el mismo nivel de inversión en los insumos básicos para la conducción de operaciones. No dispondría de la capacidad de transportar las posibles municiones, etc. Hoy día en la mañana, sin ir más lejos, había imágenes de Twitter en Tarnopol que mostraban a soldados de infantería mecanizada rusa bajando de sus carros para sacar benzina, combustible, diésel, de una benzina civil ucraniana capturada para rellenar los estanques de su vehículo y saqueando supermercados para sacar comida para poder literalmente comer, lo que confirmaría de alguna manera esta tesis. El hecho de que, como las fuerzas ucranianas están oponiendo resistencia, significa que se está consumiendo mucho más combustible, mucho más munición de lo esperado y por lo tanto el sistema logístico ruso no está pudiendo sostener esa demanda, sostener ese esfuerzo, que se complica, vuelvo a reiterar, por el hecho de que los ucranianos pueden concentrar sus fuerzas donde precisamente los rusos están atacando. Y esas son rigideces y discusiones mucho más complicadas de manejar que, digamos, simplemente tener voluntad. Estábamos conversando con Fernando Wilson, doctor en Historia, profesor de la Universidad de Olfibáñez, agradecemos por supuesto el contacto con este especial de Tele13. Muchas gracias por ayudarnos a seguir entendiendo y explicando este conflicto que ya se arrastra por tres días. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.